Muy bien Fabiola, muchas gracias. Nos encontramos acá en Igualdad con Aníbal Pinto, una de las calles más transitadas de nuestra comuna donde se encuentra el comercio. Para conocer a nuestra gente vamos a recorrer estas calles y vamos a saber un poco más de la gente que trabaja y la gente que transita normalmente por estas avenidas concurridas de nuestra comuna de Parral. Bueno, y nos vamos a acercar acá en la esquina de Igualdad con Aníbal Pinto, en este kiosquito de venta de maní y cabritas. Vamos a conversar con la persona que atiende este carrito. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, para que la gente en su casa pueda saber, ¿no es cierto?, cuánto tiempo lleva usted, qué tipo de maní, de cabritas es la que ustedes ofrecen para que la gente las conozca en la televisión. Bueno, yo aquí atiendo, pero no soy la dueña. La dueña lleva como 6 años, vende maní confitado, maní tostado, cabritas, y nos va bien, sí. ¿Y ustedes a qué hora llegan en la mañana y hasta qué hora es el horario que ustedes están acá dispuestos, ¿no es cierto?, a vender estos confites? De 9 y media hasta la última hora de la noche. ¿Ustedes cuentan con algún permiso municipal, alguna patente que tienen que pagar? Ella tiene, sí, su patente municipal. ¿El permiso? Sí, el permiso. ¿Y cuáles son los valores que ustedes tienen, las cabritas, los maní? 200, todo 200, sí. Ya, pues muchas gracias, ahí estábamos, ¿no es cierto?, pudimos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de los precios, de cuánto, el horario que ellos trabajan acá en la esquina de Igualdad con Aníbal Pinto. Continuamos caminando por calle, ¿no es cierto?, Igualdad, y nos vamos a acercar a este joven que está tirando unas burbujitas en este local comercial que tiene gran variedad de artículos para la venta. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Pablo. Pablo, cuéntenos Pablo, ¿usted trabaja acá, es propietario del local? Propietario. Propietario. ¿Y qué, dígame, qué artículos tiene para ofrecer a toda la gente de nuestra comuna? Tengo varios artículos, ya sea para niños, están buscando lo que es Vagugan, Hombre Araña, Enven Diez, para niñas tengo la Jara Montana, Sede Princesa, Guitarras. Hay una muñeca musical, ¿no es cierto?, con un tema muy característico. Artículos para bebés también, entonces hay gran variedad de artículos y también los precios van, fructúan, ¿no es cierto?, para alcance de cualquier bolsillo. Así que le agradecemos, ¿no es cierto?, por este despacho para que la gente, ¿no es cierto?, se acerquen y hay un descuento si vienen con esta de parte de la televisión, de parte de la televisión. Siguiendo por calle Aníbal Pinto, casi al llegar a la esquina de Arturo Prat, encontramos este local de comida rápida llamado El Dinámico. Vamos a entrar para conocer, ¿no es cierto?, las promociones que ofrecen a los estudiantes y a la gente en general de nuestra comuna y vamos a conversar también con la gente que trabaja para que nos cuente cómo son estos alimentos y estas comidas que ellos ofrecen para toda la gente de Parral. ¿Por qué nos acerca? Hola, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Mireya. Señora Mireya, ¿cuéntenos usted la propietaria del local? Sí. Usted es la propietaria, cuéntenos cuáles son las promociones que usted tiene para ofrecerle a toda la gente de nuestra comuna. Bueno, lo que tenemos en promoción son las pizzas con bebida, el completo italiano con bebida, especial tomate con bebida, hay churrasco, papas fritas, una variedad de cosas. ¿Y los valores, cómo van? La pizza con bebida sale a mil pesos, el italiano más bebida 700, especial tomate con bebida 550, tenemos sándwich, el churrasco 1400, el ave mayo 900 y así, variedad de precios. O sea, son los precios muy, muy, muy al alcance de cualquier bolsillo. Y ustedes cuéntenos, ¿a qué hora abre, no cierto, este local para recibir a toda la gente? El horario que tenemos en este momento son de las 8 y cuarto hasta las 8 de la noche. Por el momento, como es horario de invierno, hace más frío, más temprano, pero ya más adelante se alarga el horario de extensión en la tarde. Vamos a conversar con la persona que prepara estos alimentos. A ver, mire, vemos que va a servir en este momento una pizza calentita, ¿no cierto?, a los clientes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Cuéntenos, ¿usted es la persona que manipula, la que prepara estos completos, estas pizzas? Sí, bien, con ella, con la otra señora también hacemos las pizzas, con mi jefa, pero prácticamente soy yo la que estoy todo el día con los completos. Ya, y la especialidad son los completos. Los completos. Y aquí es como dice el nombre, con el dinámico, es el completo completo, que tiene harta salida, porque hay el chocru, tomate, salsa americana, la palta, y con harto cariño. Y con harto cariño, son súper abundantes estos completos. Y cuéntenos, la clientela, ¿es constante, la gente se repite, constantemente la misma que viene a servir acá? Mucha de la gente es la que viene aquí, gracias a Dios. Y lo bueno que tiene es que ellos mismos han llamado a más gente para que venga aquí a probar los completos y han tenido buena aceptación. Y eso se agradece. Ya, pues, muchas gracias. Vamos a conversar aquí con algunas de las personas que están consumiendo estos completos. Vamos a ver quién nos puede dar una opinión. Caballero, buenos días. Disculpe que lo molestamos. Un voto de los completos. Rico. Tan rico. ¿Quién siempre viene acá a servirse, a comprar? ¿De repente? De repente. ¿No son ricos? Bueno, no vamos a interrumpir más a la gente porque está acá sirviéndose los completos. Pero, caballero, buenos días. Buenas. ¿Cómo están los completos? Rico. Rico. ¿Siempre viene usted a consumir acá los completos? Sí, bastante. Bastante veces. Bien, como ven, están toda la gente comiendo. Cuenta que los completos son muy ricos, atendidos por la propia dueña acá. Así que vamos a hacer un llamado para que la gente... Sí, que lo venga a visitar, nomás que le vamos a hacer una atención... Una atención especial. Sí, especial. Ok, bueno, muchas gracias. Así que ahí estuvimos, no es cierto, en el dinámico esta picada, no es cierto, para los estudiantes, para la gente que trabaja acá en el comercio de nuestra comuna. Está al paso, no es cierto, y la atención es súper rápida. Y los completos y las pizzas son muy, muy, muy ricas. Bueno, nos encontramos acá en el interior de otro de los locales comerciales emblemáticos de nuestra comuna, como es el Socio Tron. Vamos a saber cómo se están preparando para este Día del Niño, que es el domingo 8 de agosto. Vamos a conversar con una de las vendedoras de este local. Hola, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y ustedes bien? Sí, bien, gracias. Mire, cuéntenos a la gente que está mirando el programa, nuestra gente de la comuna de Parral, del canal municipal, para que se acerquen, ¿no es cierto? Y cuáles son las novedades que nos tienen preparados el Socio Tron para los niños en este día tan especial. Tenemos muchísimas novedades, por ejemplo, este robot tira, emite sonido, es con luz, camina. Como para los niños, tenemos pistolas, tenemos revólveres, peluches, de todo. ¿Y esos peluches también tienen alguna novedad, algo en especial? Este peluche, como lo pueden ver, es un peluche que reza. Tenemos para niñito y tenemos para niñita. A ver, apaguemos este para que podamos apreciar con mayor... Así como lo pueden ver, es para niñito y niñita, peluches, de sabor. Mire, esta es una novedad que podemos encontrar acá en el Socio Tron, estos peluches que rezan, tanto hay para niñitos, varones, y también para niñitas. Tenemos los guateritos también así, el guatero para bebé, para niñito y niñita. Recordando, ¿no es cierto?, que ha habido una onda polar, que ha sido mucho frío acá en nuestra comuna. Exactamente, para eso tenemos para adultos, con forro, sin forro. Y también, por lo que tengo entendido, también acá en el Socio podemos encontrar artículos de cumpleaños, para, ¿no es cierto?, las celebraciones. De todo tipo, hay festón también, como para fiestas grandes, para novios, casamientos, de todo. ¿El cotillón? Cotillón. ¿Y los precios, cómo andan los precios, por ejemplo, de estos productos que estamos viendo acá? Por ejemplo, este monitorizador sale a 3.200 pesos. El robot que es a pila, gira, enciende luz, ese le sale a 4.990. Tenemos estos guateritos de peluches también, 2.990. Y hay distintos valores más. ¿Al alcance de todos los bolsillos? Al alcance de todos los bolsillos, tenemos el de niñita, de niñito, hay guitarras también. Bueno, para estar bien informado, si usted quiere estar al tanto de todo el acontecer noticioso a nivel nacional y también, ¿no es cierto?, informado de toda la actualidad, puede acercarse a este kiosco ubicado en la esquina norte de Aníbal Pinto con Igualdad. Vamos a acercarnos a conversar con el propietario de este kiosco. Caballero, buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Bien, bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Luis Palomera. Don Luis, por favor, cuéntenos usted, uno de los pocos kioscos de nuestra comuna, ¿cuánto tiempo lleva trabajando acá? Bueno, yo, en lo personal, 22 años. 22 años, pero antes estaba mi padre, estaba al frente. ¿Ya? Al frente de acá estaba. Este kiosco tiene, a ver, es desde el año 74. O sea, 74 tiene más de 36 años, 36 años tiene más o menos. ¿Y cómo es la gente de Parral? ¿Acostumbra acercarse a comprar el periódico comúnmente, la revista? ¿Qué es lo que más, no es cierto?, compra la gente acá. La venta de diarios y revistas ha disminuido mucho con la aparición, perdón, de otros medios de información, como el internet mismo, la televisión, ha hecho que la noticia impresa es más lenta por lo demás. Así que la noticia la buscan en general en la televisión o en la radio. El lector de diarios es alguien que ya tiene una tradición de leyendo diarios. Y la juventud, desgraciadamente, no ha reiniciado esa tradición. Así que, como que el diario se está perdiendo, en el fondo, lo sigue comprando la gente que tiene esa tradición de comprar el diario todos los días. Entonces, la revista es lo que se vende, depende de la temporada, ¿no?, depende de la temporada. En este tiempo, las que más compran revistas son las señoras, ¿ya? En el verano, la juventud, por supuesto, revistas juveniles y de otros índoles. Pero qué importante reflexión es la que podemos conocer, ¿no es cierto?, la información que podemos darnos cuenta que la afluencia, ¿no es cierto?, y la venta del diario ha disminuido por todo este tema de internet, que ha entrado muy masivamente a todos los hogares, los colegios, en todas partes. Incluso los suplementos educativos que antes entregaba a los diarios, era muy tradicional el Icarito de la Tercera, que la gente lo buscaba mucho para los trabajos de los niños. Ahora no, porque el internet le entrega todos los trabajos a los chicos hechos, prácticamente. O sea, se usa la técnica ahora del pinchar, bajar, copiar y, en fin, y pegar, exacto. Ok, muchas gracias, Puedo Luis. Usted, para terminar, cuéntenos, invita a la gente que usted, a lo mejor, qué periódicos son los que le llegan comúnmente, de la revista, para que la gente pueda acercarse acá en este kiosco y venir a comprarla. No, la gente los conoce ya aquí, llegan los diarios de Santiago, casi todos, no todos, porque hay algunos que no tienen cobertura para acá. Por supuesto, solo los matinales, la segunda, que a veces la gente equivocadamente la busca por acá, es un vespertino, o sea, al mediodía no llega para acá. Donde más la gente está, lo de costumbre, Mercurio Tercera, Cuarta, Última, en fin. Y algunos regionales que no tienen mucha llegada aquí, pero se venden también. Ok, muchas gracias, don Luis, por este momento, ¿no es cierto?, y toda la información importante que nos ha entregado hoy día. Ok, gracias a ustedes. Bueno, nos detenemos acá en Aníbal Pinto con Ignacio Carrera Pinto para acercarnos a este triciclo que viene entregando información a toda la gente de nuestra comuna. Es un medio de comunicación muy, ¿no es cierto?, característico de nuestra comuna. Acá vemos, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Cuál es su nombre? Pedro Guzmán. Don Pedro, por favor, ¿por qué no nos cuenta cuál es el sistema que usted está utilizando? ¿Qué anda haciendo acá en Calle Aníbal Pinto? Bueno, ahora andamos en este momento haciéndole a esta gran peña, peña bailable, ¿ah?, que organiza el conjunto de producción folclórica Ailén de Parral. Esto va a ser allá en la media luna de la Gial. Eso anda haciendo especialmente en este momento. ¿Y a usted la gente lo contrata, se acercan de usted para que usted, por ejemplo, promocione alguna actividad, algún evento que se realice acá en nuestra comuna? Bueno, ya sea en eventos solidarios lo que hago yo, lo que me he dado a conocer más que nada acá en la comuna de Parral. Y extendiéndome también a otras comunas, porque anduve por allá por Curanipe y por allá me he ido a conocer muchísimo también. En Retiro, Copihue, por todos lados me he dado a conocer. Y lo que hago yo es lo diferente, bueno, es diferente a lo que hacen los demás. Yo, a cambio de que hago eventos solidarios, también hago la propaganda ya sea comercial. Listo, para que estén bien, tiren para arriba nomás. Gracias. Pero pegando como cañonazos ustedes. Ok, bien, ahí conocemos a otra persona de nuestra comuna que realiza una publicidad directa en las calles transitadas de nuestra comuna, difundiéndonos cierto, un megáfono y con micrófono en mano, toda la información de diferentes actividades de nuestra ciudad. Y desde aquí, de la esquina de Ignacio Carrera Pinto con Aníbal Pinto, una de las avenidas más transitadas de nuestra comuna, damos finalizada la nota del día de hoy. Conocimos algo del comercio, un poco más de nuestra gente. Adelante, Fabiola, los estudios.